El juicio del siglo. Grávenos, don David. El juicio del siglo, el juicio de Genaro García Luna. Esto luego de que el fin de semana a Felipe Calderón le recapitulo lo que pasó. Este fin de semana Felipe Calderón fue a un club de regatas o no sé qué ahí en España y se puso a cantar en aparente estado inconveniente algunas canciones, valga la redundancia, entre las que destaca El martes me fusilan una canción de Vicente Fernández que por cierto utilizan mucho en la ultraderecha mexicana pues es una canción de la guerra cristera y lo utilizan muchísimo los del yunque pero bueno, se aventó esa de El martes me fusilan llama la atención porque mañana martes 17 de enero comienza el juicio de Genaro García Luna Por otra parte, Santiago Nieto dice que pues Estados Unidos va a revelar nombres de cómplices en el gobierno de Genaro García Luna imagínese usted en la montaña de evidencias que tienen se plantean plantean por ejemplo en el periódico El País que la única que tiene la única salida que tiene la defensa de Genaro García Luna es el decir que a García Luna lo premiaron acá en Estados Unidos tenía muy buenas relaciones con los funcionarios con los que compartió pues término cuando él era secretario de seguridad pública pero que pues acá fungían como altos funcionarios del gobierno pues eso es ridículo bueno pues Jesús Quivel único corresponsal acreditado por la Casa Blanca corresponsal mexicano publica en el periódico en la revista Proceso que es hay que decirlo con todas sus letras cada vez más empanizada revista Proceso que García Luna se robó 600 millones de dólares del erario imagínese usted 600 millones de dólares del gobierno vamos de de las arcas mexicanas dice Jesús Jesús Quivel en la revista Proceso el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al juez Brian Cogan que Genaro García Luna después de 2012 tras retirarse del servicio público en el gobierno federal mexicano continuó colaborando con el cártel de Sinaloa y llenándose los bolsillos de dinero proveniente del narco el argumento del grupo de fiscales federales estadounidenses liderado por Brian Pease se dio en oposición a la defensa de García Luna que solicitó a Cogan prohibir como evidencia la riqueza y los lujos que su detenido acumuló después de 2012 la unidad de inteligencia financiera de lo que le decía Santiago Nieto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México reporta que García Luna se robó 250 millones de dólares siendo secretario de Seguridad Pública citan los fiscales en la carta entregada de Cogan a Cogan es lo que le digo lo que acabamos de platicar de Samuel García no Samuel García Santiago Nieto disculpe usted disculpe usted Samuel García es la desgracia nacional de México de Santiago Nieto este muy interesante ¿no? Santiago Nieto hizo una entrevista para Milenio en la que dice que él tiene información él revisó información cuando era titular de la unidad de inteligencia financiera y que pues seguramente el gobierno de Estados Unidos el departamento de justicia va a dar a conocer nombres de los exfuncionarios que colaboraron en esto con Genaro García Luna es que está fuertísimo esto ya se puede decir fuertísimo antes era era un brutalismo de la lengua no ya la academia española acepta que se diga no solo fuertísimo sino fuertísimo pues imagínese dice dice Jesús Esquivel en la revista Proceso en otro documento sellado que va como anexo a la misiva los fiscales entregan a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn Nueva York la información detallada respecto a las finanzas del acusado en la demanda civil interpuesta en Miami Florida inhabilitada por ahora debido al proceso en Brooklyn por el gobierno de México contra García Luna y sus socios de una firma de asesoría en materia de seguridad se indica que el robo supera los 250 millones de dólares a lo largo de su carrera como servidor público en el gobierno federal García Luna robó 600 millones de dólares dice la pesquisa amigo y asesor mano derecha y secretario de seguridad pública del expresidente Felipe Calderón García Luna fue también director de la ya desaparecida agencia federal de investigaciones en la presidencia del también panista Vicente Fox Piz expuso al juez Kogan a cargo del juicio por narcotráfico contra García Luna que se inició el pasado lunes 9 con la definición del jurado que en su sala y ante el jurado le probarán como el acusado siguió recibiendo dinero del cártel de Sinaloa por el tráfico de drogas de 2012 a 2019 la maraña financiera de García Luna como funcionario de mexicano del año 2000 hasta el 1 de diciembre de 2012 arrastra transacciones misteriosas que los fiscales estadounidenses prometen explicar y probar en relación con el trasiego internacional de narcóticos por ejemplo la unidad de inteligencia financiera da cuenta que cuando García Luna fue secretario de seguridad pública desde cuentas gubernamentales a su cargo o bajo su supervisión se hicieron transferencias a cuentas bancarias asentadas en instituciones financieras de Panamá países caribeños e Israel documentos sobre los depósitos y pagos millonarios que sumarían los 600 millones de dólares saqueados al herero mexicano son parte de las evidencias que presuntamente tienen en su poder el gobierno de los Estados Unidos gracias a la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿se acuerda usted que fue muy sonado que estaban solicitando información al gobierno de México los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso de Genaro García Luna pues ahí está y mañana a ver cómo le va a ver cómo le va a este señor híjole se va a poner muy interesante bueno pues nos están a las 7 de la mañana con 15 minutos hora del centro de México hora del centro de los Estados Unidos todavía nada nada de la mañanera ya ve que ya están empezando las mañaneras bien tarde y pues termina mucho más tarde pero eso no importa y con esto quiero decirle a usted que se quede aquí con nosotros que se mantenga siempre con nosotros vienen cambios muy buenos en Sin Censura vamos a tener Sin Censura 24 horas y lo que queremos es que usted se mantenga siempre en línea con nosotros haya no mañanera aquí vamos a estar y los días que obviamente la mayoría hay mañanera en lo que empieza le tenemos estas notas tan importantes que usted debe de conocer que usted debe juzgar por sí mismo y por sí misma así que pues manténgase con nosotros manténgase en línea porque se pone muy buena la cosa se pone muy muy buena la cosa le pido a don David que nos graben que nos grabe